¿Están chiviados? ¡Ay! ¿Están chiviados? No. Es acá donde me cae ahorita en el ojo. Bien fresca está, doña Sandra? Ah, sí. El agua aquí cae bien fría, ¿va usted? Sí. Es rica el agua, bien helada. Hay que refrescar el cuerpo y la mente. Porque si no, uno se desespera. ¿Va usted? Hay preocupaciones. ¿Pero todavía? Ya, todavía. Hay que refrescar el cuerpo y la mente. ¿Y ahora de qué está preocupada? No, pues hay de los papeles de los niños. ¿Qué le pasaron a sus niños? Como no tienen fe de edad. ¿No tienen fe de edad sus niños? No. Están aquí hasta la capital. A la madre. ¿Y por qué hasta allá? Porque como no soy de aquí, cuando tenía la niña era menor de edad. Y ella tampoco tiene DPI. ¿Ella no tiene DPI? Porque como de 14 años el vino de allá de Honduras para acá, casi quedó trabajo. No ha podido arreglarlo. No ha podido arreglarlo. ¿Y pues? Se tiene que arreglarlo. Yo creo que cuando estuve a la niña fui al RENAP, pero me dijeron que tenía que ir a la consulado. Creo que me dijeron a la migración para ir a traer una carta de generalidad. Ajá. Y eso puedo reconocer a los dos niños. Y sin eso no puedo. Ya intentamos. ¿Y no? Ya tenemos los topeles todos los del centro de salud. Ya solo nos falta ir a la capital. ¿Y como con cuánto irían allá? Pues no sabría decirle porque como hay que pagar taxi de ahí, también para la embajada. Como con unos mil quetzales los alcanzaría. Yo digo que también sí. Porque saber si están cobrando por papeleo también. Ajá. Porque tengo que arreglar los míos y los de ellos. Porque como tenemos planes con Noé de casarnos, pues como vamos a empezar ya a la iglesia y él quiere servirle a Dios, pues. Ah, bueno. Quieren estar formalmente en las cosas de Dios. Ajá. Y ya con eso también ya se puede hacer residente Sandra. Sí. Ajá. O sea, no sé. Y su marido se quiere casar con usted. Sí, porque como él de primero estuvo yendo a la iglesia, antes de estar con él, antes de venir y me dio para acá. Ajá. Estuve yendo a la iglesia. Y ahí, después que nació el niño, fue unos cuantos días que fuimos. Y me dijo él, yo quiero servirle a Dios porque el anhelo de él es tocar el bajo. Ser músico en la iglesia. Ajá, mientras no esté casado, él no puede. No le dan ese privilegio. No, no le dan ese privilegio. Entonces él me dijo, eso es lo que yo más anhelo. Me dijo, ya media vez yo estoy casado, pues no hay ningún pretexto de nada. Pues puedo servirle a Dios como Dios manda. Ah, bueno. Ajá. Sí, pues, entonces ese es el objetivo. Sí. Bueno, quizás alguien ayude aquí a Sandra, a la buena Sandra, ¿verdad? Para ir a sacar los documentos. Jajaja. Buena forma de pensar de su hija, va, doña Rosa. Sí, buen pensar tiene. Sí, igual yo también quiero vecindarme aquí, arreglar papeles de aquí, de Guatemala. Sí, pues, que ustedes tienen documentos hondureños, va. Sí, hondureños de aquí no tenemos. Y queremos tener de aquí para vecindarlos acá. Sí, pues. Sí. Ok. Es el anhelo de nosotros, le digo yo, porque como ella también es hondureña, tenemos que arreglar los papeles, le digo, porque seamos de aquí. Legalmente. Legalmente. ¿Y a los cuantos años te viniste para acá, pues, Sandra? A los 14. A los 14 años, ya andabas aquí en Guatemala. Sí. ¿Y cómo fue que te viniste para acá? Es que nosotros lo hemos venido de Honduras. Ajá. Nosotros pasamos para México, ella se quedó acá. Ella se quedó aquí, nosotros seguimos, entonces la migración nos agarró allá. Nosotros se portó de un solo para Honduras. Ya ella se quedó, fue cuando ella se quedó acá. Sí, pues. Nosotros vivimos en Cocales. Ajá. Un año, ¿no? Y ahí yo me fui de vuelta para Honduras, y ahí tuve dos años de que me fui de acá. Ya entre dos años regresé otra vez. Ya la vine a hallar aquí en el Rosario, ya no en el Cocales. Es que usted ya había estado aquí anteriormente. En Cocales vivimos un año. Ajá. Sí. Pero aquí en esta colonia no, pero aquí en Guatemala sí. Más que me amarró un chapín que me iba a ir para Honduras también. Y otra de las dudas es que cómo ella tuvo ese valor de quedarse aquí. Porque aquí no tienes familia. No. Yo no soy pequeña, ¿verdad? Doña Rosa, fíjese que un suscriptor me escribió que una hermana suya se embarazó allá en México y que se llevó el hijo para Honduras, dice. ¿Cuál es el? Hermana mía. Ajá. No, a ver cuál sea. Ajá. Ajá. Además de ser él, pues pues. Ahora que usted dice que fue a México. si es que una hermana mía estuvo bien de un México pero era el embarazo cuando usted se vino ella se quedó allá su hermana nosotros ya estábamos acá en Honduras cuando ellas se vinieron si pues no, no fue en el mismo tiempo arreglaron papeles y las bajaron para Estados Unidos o sea que ahora están en Estados Unidos la que se fue con usted a México y desde entonces ustedes no han tenido comunicación con su hermano es que hay una persona saber quién será porque ya tiene rato a mí se me había olvidado eso me escribió y me dice será que lo que pasa es que la persona tampoco sabe si son los mismos lo que sí es cierto es que dice que la mujer esa que se embarazó del joven se parece mucho a usted y tiene los mismos apellidos pues seremos como la familia es grande y se ha venido para acá hay familias que uno no las conoce si fue entonces dice es que yo quiero ir a buscar a mi hijo porque se embarazó y después se fue para Honduras se regresó dice él o sea que o sea del suscriptor que lo escribió se podía decir que es el papá del niño ajá de la hermana es su cuñado pero que tan cierto sea saber va usted porque a veces se inventan cosas también eso yo no lo puedo asegurar porque como no pero si tiene hermana de ustedes si tiene hermanas tengo hermanas que ya venido más jóvenes que usted o más mayores mayor que mi y usted es joven o sea 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 la más pequeña la mayor que está acá tiene más años también tal vez es mentira porque una mujer ya tan adulta tampoco se va a andar embarazando considero yo pero en sus tiempos según yo le entendí que acaba de pasar eso tal vez un año no sé no me da que ver no me da que ver ajá ajá y como han estado ustedes pues bien gracias a Dios aquí estamos siempre pasando y el hondureño su amor cuando trabajan ajá su amor que sería eso platónico platónico no 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 puede ser platónico no porque lo tiene a la paz ya lo tiene el amor de su vida el amor de su vida sí sí porque no lo puede dejar ahí está miren a la Lizy hola Lizy al del gordo ¿cómo estás Lizy? igual a igual a la Cata que no le gusta hablar la Cata es bien yo para la cámara ajá sí la Cata sale pero ella habla bien poco ajá igual a la Lizy igual a Lizy ni se deja grabar pero casi nada ya juntó ya es seria la Lizy ¿verdad? ¿por qué sos seria pues Lizy? es muy reservada así todavía sí sí bien a veces somos más reservados a veces pensamos más y hablamos menos sí va sí yo así soy yo a veces le digo yo a quien me dice vos me dijo que luego vos hablas como una señora ya de unos 40 años estás loco lo que pasa es que uno luego es de ser de pocas palabras y pensar más le voy a pensar bien las cosas más centrado a Sandra ajá yo así le digo a él porque él a veces actúa puro niño vengo yo ¿quién? el 9 sí y yo a veces lo regaño ah y que mi mamá fuera no lo suelo pero pienso mejor que vos le digo yo él mejor hace las cosas tranquilamente y él a veces lo que hace es mejor se queda callado y se da la vuelta y se va ¿cuántos años tienes pues Sandra? voy a cumplir 22 22 22 años el 25 de abril cumple 22 años ya me ya me en este mes sí en este mes está bastante joven 22 años se ve joven la juventud hay que bailar por dentro aunque le pongan eso la juventud por dentro después fuera de usted la piel caendo hay que sonreírle la vida y bailarle y entonces se quieren casar vos sí pues si que me llega a la próxima boda ¿cuándo a los dueños? primeramente Dios que sí pero que tantías vos será que te dan los papeles guatemaltecos ah sí por como él es de aquí ah o sea que primero se tienen que casar esa sería la metodología primero se casan y después solicitan los documentos incluso también ella si si tuviera o sea las posibilidades de ella ir a pedir lo que es la residencia se lo dan ¿por qué? porque ella entró menor de edad aquí al país y cumplió la mayoría de edad en el país y ahora ya le dio hijos a Guatemala automáticamente ella pasa a ser residente y como aquí en Guatemala pues no es tan delicado eso ahora en Estados Unidos sí allá sí es muy difícil que te den la pero dicen que si Sandra estuviera en Estados Unidos y con el caso que ella tiene pues sí se lo dan también sí media vez tienen hijos allá te dan la residencia se le dan por eso que algunas mujeres se van embarazadas de aquí a allá llegan a tener a los niños y no solo le dan residencia a las mujeres sino a los hijos le dan ciudadanía también o se van de menores de edad cumpliendo la mayoría de edad allá entonces ellos automáticamente como que el como le dieron el el estado los agarra como ya de residentes exacto pero ya salen siendo residentes saludos a todos los chapines que están en Estados Unidos saluditos 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 a todos los chapines que nos saludan ahí pues saluditos sí hay muchos chapines allá pues muchas gracias y gracias también por el apoyo y por ver soy chapín saluditos ahí a todos los hondureños va doña rosa sí un saludo para los paisanos de honduras paisanos sí que se nos hacen bien y para los que están en otro país también bendiciones para ellos sí pues bueno nos vamos a cambiar un poquito para acá ve qué tal si nos cambiamos para acá jajaja